Vamos a ir con la pasión listo Tan 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 Se lo hemos visto Como tu vida mía Yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia En los Alpes, en los Chancelices He cruzado los mares Y de paso subí en la Torre Ipel Caminé por Manhattan Y llegué al Empire State Como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprenda Como tú no hay quien me acaricie Como tú no hay quien me acaricie Como tú me acarices Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Al buscar otro amor igual que tú Te lo placa como En Los Ángeles Recorrió y barro aquí Y no pude encontrarlo en el Bebe Y de paso por Tonjo Y de paso por Tonjo Yo viajé en el Chincansén En los Tuebaje Por un año de 50 bueno el 6 y el 80 y el 80 y el 80 wow wow a mmm wow Dejado por aquí Por aquí tengo cuatro caminadas Mientras uno de los coches Le pidooundo con todo Bueno, uno tiene No, no llego más aquí El club debe estar de contra copos Que es genial Te lo que se acercó Perfecto Si no se hacen de protección Vamos a ver más. Vamos a poner el robo, que está muy perfecto. Vamos a ver. 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 Ocho. No hay que me sorprenda, como tú, me compreces Y como tú, hay que me acaricie Como tú, me acarices Como tú, hay en esta vida Como tú, la que... Como tú, como tú... ¿Qué le doy vueltas en atrás? Ni vale una moda. Como tú, como tú, no hay en esta vida Como tú, no hay en esta vida Pero que como tú, no hay que me comprendas Como tú, me comprendas Y como tú, no hay que me acaricie Como tú, me acaricias Ni en la China, ni en la Siberia Como tú, no hay en esta vida Como tú, no hay que me comprendas Como tú, me comprendas Y como tú, no hay que me acaricie Como tú, me acaricias Ni en la China ni en la Siberia Como tú, nadie como tú Como tú, como tú Como tú, nadie como tú Como tú, como tú Como tú, no hay quien me comprenda Como tú, como tú Y como tú, no hay quien me acaricie Como tú, me acarices Como tú, no hay en esta vida Como tú, nadie como tú Como tú Como tú, no hay en esta vida Como tú, no hay en esta vida Como tú, no hay quien me comprenda Como tú, no hay quien me acaricie Como tú, me acarices Como tú, no hay en esta vida Como tú, nadie como tú Como tú Yo quiero, no hay quien me apropio Como tú hay en esta vida Como tú, nadie como tú Como tú, no hay quien me acar�ige este o no? 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 listo? o ese? este o no? bueno, enchufada la placa anda un ciclo sin estar repesado no? me acarició con sus manos de benguey me dijo que le pasa atleta y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido hay que chequearte la presión pero la sala está ocupada y mi querido en este hospital no hay luz para un electrocardorama con rinosauros como luna llena y me agarre la cabeza la muñecia no hay un ciclo no hay un ciclo no me diga que los médicos se fueron no me diga que no tienen anestesia no me diga que el alcohol se lo bebieron no me diga que el alcohol se lo bebieron y el hilo de coser fue bordado en un mantel no me diga que las pinzas se perdiaron que las tetos comenzada a desviar ¡Que las tetos comenzou a desviar la cabeza! e ahí igual que cheney ¿Cómo lo sería? ¿Cómo lo sería? Acá está Empece en tres Ok Vamos Tranquilo Tranquilo No . Espero que por click control ¿ Moi es que yo pego Hay obviamente ¿ál define por click control? ¡Oh, oh, oh! ¡Miquelino de costa!